No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Sólo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán hermosa y buena es la vida. Y no olviden nunca que hasta el día en que Dios se digne de cifrar el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará recimida en dos palabras, confiar y esperar. Edmundo Dantes, Conde de Montecristo.